Bienvenidos a tu despertar diario con Nathan y Mary Ironside. Estamos en una serie llamada Poder en el Nombre. Y hoy tenemos una canción muy especial, Me Persigues. Es una canción que de verdad ha sido de inspiración para muchos y personalmente me incluyo. Esta palabra que tenemos para ti hoy está basada en el Salmo 23.6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Nathan, quiero que nos compartas qué nombre de Dios, qué revelación de Dios fue la que te inspiró a escribir estas letras de la canción Me Persigues. Ok, listo mi amor. La canción Me Persigues se inspiró en la realidad del nombre de Dios, en inglés, El Roy, o El Roy, que significa el Dios que ve. Me encanta la atención y bondad que tiene este nombre, ya que señala el carácter de Dios. Él nos persigue, nos sigue con su bondad. El Salmo 23.6 lo dice El Roy. Seguramente tu bondad y amor me seguirán todos los días de mi vida. Él es quien nos ve cuando estamos solos, o nos sentimos aislados, o simplemente necesitamos que nos recuerden que Dios está cerca. El nombre, el Roy, nos dice que Dios está cuidando de todo, que ve todos los asuntos y los detalles de nuestras vidas. Y también sabe cómo nos sentimos. Y es aquí como podemos ver en Génesis 16, cuando Agar se había escapado a un desierto para escapar de su dilema y estar lejos de las personas por las que se sentía herida y traicionada, vemos a Dios rodeándola con tanta gracia y cuidado. No la dejó sola ni la abandonó en sus problemas. Génesis 16.3 dice, revela, esta revelación de El Roy. Agar le dio este nombre al Señor que le habló. Tú eres el Dios que me ve, porque ella dijo, ahora he visto al que me ve. Es por esto que el Dios al que sirves y buscas no te dejará para que te defiendas por ti mismo en momentos difíciles. Esta historia del nombre de Dios nos recuerda que Él siempre está cerca, que te ve, te persigue cuando sientes que nadie más lo hace. Si tu necesidad hoy es sanidad, tranquilidad y confianza, encuentra ahora mismo esperanza en su poderoso nombre. No creas la mentira de que Dios está distante, demasiado ocupado, que no se preocupa por ti o que solo está esperando que te equivoques para poder decirte todo lo que has hecho mal. Ese no es quien su nombre dice que es. Él es El Roy y te ve y te persigue. Quiero que ores conmigo, Padre Dios, te agradezco que eres El Roy, el Dios que me ve. Conoces los detalles de mi vida, me prometiste que tu bondad y misericordia y que tú mismo me persigues. Incluso cuando estoy confundido o herido, me ves y te preocupas por mí. Señor, te pido ahora que me reveles la realidad de tu personalidad. Recuérdame constantemente que estás conmigo. Te invito a mi vida hoy y doy la bienvenida a tu búsqueda. En el nombre de Jesús. Amén. Estás escuchando tu despertar diario con Nathan y Mary Ironside. Estamos aquí para servirte con la música y la palabra de Dios. Mantente despierto.